A propósito, también hay algo complementario. Hay una feria equina maravillosa en Barranquilla. Este fin de semana, bien bonita, el equipo de Trendyando está allá en Currama la Bella cubriendo también todo este tipo de evento muy especial. Dígame. Cada vez que ando y ando, me acuerdo de mi hermosa Catalina cuando juntos hacemos Trendyando. Eso me gustó. Creo que va mejorando la tercera la vencida. Lo hiciste muy bien. ¿Y ya que me mando y no hay más? No, pues vamos a ver si me inspiro después de ver como la encuesta de los mejores piropos. ¿Cuál ha sido el mejor piropo? Es que yo no lo tengo presente tan poco. Tú eres, más tú. Tú debes tener alguno que te acuerde, algún admirador o algún hombre que de pronto te... Mecho, veamos la encuesta y a ver si te acuerdas de uno de esos que así que te causó como sensación. Uno nunca sabe. Veamos aquí entonces nuestra encuesta en el día de hoy. ¿Qué tal compañeros? Tengan todos muy buenas tardes. Un buen piropo puede robar corazones. Sin embargo, algunos son muy particulares. Salimos a preguntarle a los colombianos para ellos cuál es el piropo que más le ha funcionado y esto nos respondieron. Ojalá tengas un día tan bonito como es lo que siento cuando te miro. Adiós, mi amor, quien fuera vista para verte dos veces. Cuéntanos un piropo que te haya funcionado para conquistar a una chica. No ha funcionado, pero arroz que carne hay. Bueno, si se juntan los mares y los ríos, ¿por qué no juntar tu cuerpo con el mío? ¿No? Yo siempre pido un mapa, que si tiene un mapa, porque me perdí en su mirada. Y ya, ¿eso funciona? Sí, claro, efectivo. Pues nada, yo lo miraría y le diría, ¿cómo qué? Me va a rotar los picos y tal. Y ya. ¿Ya lo has dicho antes? Sí, claro. ¿Ya has dado el pico? Sí. No, pues normal. ¿Quién quisiera ser la sangre que recorre todo tu cuerpo y finalmente posarme en tu corazón? ¿Ha funcionado? Ha funcionado. ¿Cuántos levantas? Dependiendo, dependiendo de la intención, ¿no? Bueno, un día iba caminando con mi mamá y me dijeron como, le cambié a su hija por mi papá. Ya.